2 1 2 2 2 2 3 4 5 6 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 15 15 15 16 17 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 21 22 22 22 22 23 25 25 22 25 25 28 29 29 30 30 30 30 Ya llegamos a la casa, ahí nos vemos en un instante. Martín, vente Martín. Hace mucho tiempo que no te veíamos, ¿por qué no has venido a grabar con los simuladores? Teleguisa me paga mejor. Dice que lo contrataron de panadero porque su actuación es su sueño. No mames, no mames. Martín, ven porque se están burlando de ti, güey. No mames, no mames, no mames. Ahora dices que te disculpe porque eres la peor, pero quiero que entiendas que para mí siempre serás tú la mejor. Digicastmore. Oye Maxis, ¿por qué eres un pendejo para grabar, güey? No puedes grabar, güey. ¿Eres gay? Ahí están los simuladores todos, gayes. Vámonos. Vámonos, ahorita tengo el tío. Si creían que los simuladores usaban zapatos, pues se usaban chanclas, güey. Están como un error. Un puro zapato, güey. No presumen de por qué no tienen. Vítele cumbia. Yo no acostumbro a escribir canciones de amor, ni tampoco hacer poemas. Yo solo tengo una guitarra, que me acompaña en mis venas. Pero ahora...